Se pronostica que la tormenta tropical Julia en las próximas horas seguirá su tránsito en esta categoría al occidente y posteriormente se fortalezca hasta convertirse en huracán el sábado, probablemente en la tarde o noche, mientras se acercan las islas de San Andrés, World Providence y Santa Catalina. El Centro Nacional de Huracanes en conjunto con el IDEAM han acordado emitir una alerta máxima de alarma de huracán para el departamento archipiélago de San Andrés, World Providence y Santa Catalina, lo cual significa que condiciones de huracán son posibles dentro del área bajo vigilancia. Es posible que se presenten vientos sostenidos de 119 kilómetros por hora o más y una vigilancia de tormenta tropical Julia sigue en efecto a través del mar Caribe colombiano. Igualmente se prevén precipitaciones acumuladas superiores a 120 milímetros en el área del archipiélago. Se espera el incremento significativo en la fuerza de los vientos y la altura de las olas. Según el modelo de pronóstico, el modelo DIMAR se estima el incremento de la altura y el oleaje en el mar Caribe Occidental para el día de hoy 7 de octubre y mañana 8 de octubre del 2022, con valores de hasta 4 metros en aguas abiertas y sobre el archipiélago de San Andrés, World Providence y Santa Catalina. El sistema sigue mostrando una rápida intensificación y continúa transitando por el territorio nacional, por lo que el IDEAM continúa con los seguimientos de las condiciones del océano y la atmósfera. Y a partir del análisis de los modelos de pronósticos y la evolución de las bajas presiones, estará comunicando oportunamente a la comunidad y al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres sobre el cambio en las condiciones o una posible afectación sobre el territorio colombiano mediante comunicados oficiales especiales, mensajes en medios de comunicación y redes sociales, compartiendo una información durante las 24 horas del día a los 7 días de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!